Imágenes de ustedes, son de la tarde, así está, algunos sectores del progreso lloro y se realiza una inspección en las colonias Jainsi y Mangandi, donde se puede comprobar que un número aproximado de unas 15 viviendas se encuentran inundadas producto de las aguas pluviales. Personal de bomberos continúa realizando el recorrido por las colonias en búsqueda de personas o personas que quieran de repente evacuar sus casas y irse a un lugar más seguro. Pero vean ustedes lo que está pasando y las condiciones en que viven esas personas, donde todos los inviernos, todos los inviernos es la misma historia. Siempre pasa eso en esos sectores, en las partes bajas del progreso lloro. Y eso es, imágenes que se recogieron hace una media hora o hace una hora. Por ahí ya miramos la presencia de los bomberos, de la policía, para poderle ayudar en el traslado y evacuación de muchas personas que han quedado, pues sus casas ya están inundadas por las aguas que circulan por las calles de esas dos colonias que le mencionábamos hace un momento. Gracias. 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 Gracias.